Eduardo Vargas, gran anticipo ofensivo tras el centro de Bocellu, abulta la diferencia, Chile 2, Perú 0 en tan solo 18 minutos. Y el negocio para Chile evidentemente está por afuera, una defensa que no da basto, no hay buen apoyo de los centrales hacia el trabajo de los laterales. Vos fijate cómo queda por el centro a K7 sin salir a chicar o sin salir a respaldar el trabajo de Reboredo. Reboredo queda a mitad de camino, ni sale para anticipar ni se queda para no dar terreno contra un jugador mucho más rápido como Bocellu. Reboredo puede jugar tanto de lateral como de marcador central, una de sus características principales.